Un nuevo e impactante informe estima que 35.000 personas han muerto en interacciones con las fuerzas del orden público en Estados Unidos desde el año 2000 y que el número de muertes de personas de color a manos de la policía pueden ser más del doble de la cantidad ampliamente reportada. El gobierno de Estados Unidos no tiene un proceso para contar personas que han muerto a manos de la policía. El trabajo de identificar, de categorizar, se han caído a proyectos independientes. Y cuando uno colecta información, a veces no tienen todos los resultados. Muchas de las bases de datos no tienen nombres, no tienen edad, no tienen etnicidad. Nuestras estadísticas nos dicen que más de 33.000 personas han muerto, han fallecido cuando se encontraron con policía. De este número, por ahí de 6.500 o 20% de la población ha sido latino. Más de 8.000 personas de la raza negra han muerto a manos de la policía. Nuestro deseo con este reporte es que se presente como una base donde podemos tener más discusiones y pláticas. Ojalá de aquí podemos enfocarnos en estas áreas de concentración de muerte y empezar a identificar soluciones locales. Porque las muertes de personas han sido por policía local, por los sheriffs, por el PD.